¡Márquenla! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Bueno! ¡Largamos! ¡Para lo que quieran! ¡Vamos! ¿Quién ya ahorren? ¿Quién dice? ¡Ya! ¡Acción! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Esta viga! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Porque no me puedo arriesgar a no... ¡Sí! ¡Acción! ¡Listo! ¡La carita! ¡Apúrate, acuérdate que se pasa el tiempo! ¿Cómo le fue con...? ¡Mal! ¡No mal! ¡Guardadme! ¡Misimo toqueo pues! ¡Musica! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡No mal! ¡Apúrate, acuérdate que se pasa el tiempo! ¡Apúrate, acuérdate que se pasa el tiempo! ¡Mal! ¡Apúrate, acuérdate que se pasa el tiempo! ¡Mal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Decía acción y empiezo. ¡Gracias! Ok. Se habla mucho de vos en los estudios. ¡Gracias! Por favor, no hagas promesas sobre olvide. Por favor, no me hagas más los hombres. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que paro de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan mal. Cada hombre es en el alma. Cada cual tiene un trip en el mocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. ¡Gracias! 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 No, vamos, seguimos. El próximo. ¿Sonido está bien? ¿Largalo? Acción. Música. Y si vas hacia la izquierda y cambias a la de, de delante. ¡Vamos, nueve! Muy bien. Pará. Y si vas a la derecha y cambias a la izquierda, delante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigírate. Si me gustan las canciones de amor, y me gustan esos raros peinados nuevos. Ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna, no perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor, y te gustan esos raros peinados nuevos. No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. No quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es quitar. Desenchufa el cable del parlante El silencio tiene acción El más cuerdo es el más delinante Me gustaban las canciones de amor Me gustaban las canciones de mentor Me escuchaba en el signo en el cabrio Pero ahora soy un wherever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No me curas de la mierda que tienes! ¡Gracias! 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 Tuve tu amor El exilio previstió ¿Te aclís por qué? Alguien se confundió ¿Te descubrió? Cansado de esperar ¿Cómo volverte a ver? Alguien se suicidó Alguien te traicionó Los sitios girarán siempre ¡Ah! Sitios para transgredir Hay algo en tu nariz Que escondes muy bien Te encuentro feliz Triste Susana se escató Miguel también Ana se quedó Ana se quedó Te veo bien Te veo muy bien Te ves muy bien Te ves muy bien Te ves muy bien Así Fumándote Te tengo que abrazar Como si fuera un bebé Nadie podrá acordar Esto tal vez No importa dónde estás No importa dónde estés Yo me pude despedir en septiembre Pero antes de partir Tu ves tu amor Tu ves tu amor Tu ves tu amor Emilia Tu ves tu amor Tu ves tu amor Tu ves tu amor Emilia Tu ves tu amor ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Tu ves tu amor 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 Y la rica en bella Y la rica en bella ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Sí! ¡Woo! Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Qué es lo que pasa? La cámara no puede grabar No, no, no No puede grabar No puede grabar No puede grabar ¿Y para qué canción está? Pará, no, para cantar Porque ven en hoteles Con un acabador también Está bien Vamos Pará aquí Muy bien, ¿eh? Muy bien Muy bien Playback ¿Ustedes creían que eran visto lo peor? Todavía no vieron nada Yo tampoco Yo que crecí con vida Yo que nací sin poder Yo que crecí por la libertad Pero nunca De nuevo, pará Pará Vamos de nuevo Playback Ando Demoliendo Hoteles Dale Willy Yo que crecí con vida Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude temer Yo que viví entre fascistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaban bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los lobos juntan los cabos Y la sangre en el Hoy pasó el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los chicos allá en la esquina Regalte a quienes Gracias chicos Te parecen zapato Vení, papi Yo fui educado con odio Y odiaba a la humanidad Un día me fui con los hippies Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tendría que estar Todos crecimos sin entender Y todavía me siento una normal Hoy pasó el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los lobos juntan los cabos Y la sangre en el Hoy pasó el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los chicos allá en la esquina Regalte a quienes No, no, no vengan Vamos a hacer un canal No, no, no